En las calles de terracería, como le llamamos, las calles de tierra, es un poco difícil. Una excelente noticia, su servidor, en condición de fundador de esta comunidad, tener ese conocimiento de que el señor alcalde, el ingeniero Armando Calidonio, tiene sus proyectos en San Pedro Sula, la pavimentación del bulevar principal de esta colonia, San José Cinco, para mí es una enorme satisfacción y alegría, porque cómo no ver mi colonia con el bulevar principal pavimentado. Agradecer la actitud del alcalde, valorarlo, muy importante. Ese es un proyecto que vale la pena que llegue a nuestra colonia, menos polvo, pues, ¿verdad? Se va desarrollando más la colonia. Pues me parece excelente, porque nos aguanta la polvadeira. Le da un mejor aspecto a la colonia.